En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entrega, oiré en voz de ti. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entrega, oiré en voz de ti. Oh, Señor, oh, benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Dile, benditos los, los que tienen sed de ti, Señor, y su sed, tus saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús. Un testigo yo soy, un testigo de Jesús. Oh, Señor, oh, yo proclamaré tu nombre, yo proclamaré tu nombre, en cada momento y en todo tiempo, Señor. Benditos los sedientos, pues su sed, dile, Señor, tú saciarás. Oh, Señor, benditos, benditos, como el que tienes sed, oh, Señor, porque su sed, tú saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de eso, Yo iré a proclamarte y testigo seré de Jesús, llenado en mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder, verlo caer, eso anhelo, hasta que el mundo te diga, Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Con aceite en mi lámpara, Señor, aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llenado en mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, Señor, para poder proclamarte, para poder proclamarte, para poder proclamarte, para poder proclamar tu nombre, hasta que el mundo te haga, Señor, el rey de reyes, te quiero proclamar, quiero proclamar tu nombre, Oh, Señor, hasta el último día, oh, Señor, hasta el último día, oh, yo seré testigo, testigo de tu milagro, oh, yo seré un testigo, Señor, Y por siempre, por siempre, por siempre proclamaré tu nombre, por siempre proclamaré, oh, tu nombre es que por siempre proclamaré, tu nombre es Señor. Yo seré testigo, yo seré testigo, dile Señor, quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Velo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor, quiero más de tu aceite fresco, Señor, sólo tú me das de tu poder. Velo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Velo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Yo iré a proclamarte y testigo seré de Jesús, un testigo, testigo seré de Jesús, un testigo. Quiero más de tu aceite fresco, quiero más de tu aceite fresco, alguien que le diga Señor, sólo tú me llenas, sólo tú me das de tu poder. Oh, Señor, tú eres el único que puede llenar esta vacía, esta vacía, sólo tú puedes llenar con tu poder. Con tu aceite fresco, dile Señor, quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Velo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Yo quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Velo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Gracias, Jesús, Dios bendiga a todos los que han entrado. Sólo tú me llenas, sólo tú me llenas, Señor. Vamos a adorarlo juntos. Donde sea que te encuentres, levanta una adoración conmigo. Oh, Señor, dile yo quiero más de tu aceite fresco, quiero más de tu aceite fresco, quiero más de tu aceite fresco. Quiero más de tu aceite fresco, yo quiero más de tu aceite fresco, yo quiero más de tu aceite fresco. Yo quiero más de tu aceite fresco. 워, tú quiero más, yo quiero más. Yo quiero más, lluviero más, lluvieron más. Oh, lluvieron más, lluvieron más. Dile yo quiero más. Oh, lluvieron más, dile Señor. Con aceite de tu Espíritu Santo, yo iré a proclamarte, y testigo ser de Jesús, llena hoy mi lámpara Señor, llena hoy mi lámpara Señor, llena hoy mi lámpara Señor, llena hoy mi lámpara Señor. Llena hoy Señor, llena hoy esta silla, dile Señor llena esta lámpara, llena esta lámpara vacía, llena esta lámpara salienta, llena esta lámpara seca, dile Señor yo quiero más, yo necesito más. Oh Señor yo necesito más, yo quiero más, dile yo quiero, quiero más de tu aceite de esto, tú me das. Oh Señor es que sólo tú me llenas, oh Señor es que sólo tú me das, sólo tú me das esa paz, sólo tú me das tranquilidad, sólo tú me das Señor la convicción de que todo va a estar bien. Oh Señor sólo tú me das, oh Señor sólo tú me das, dile al Señor lo que te da, dale gloria, alabanza al que es digno Señor, tú eres digno, tú eres digno, oh tú eres digno. Oh, tú eres digno, oh tú eres digno, oh tú eres digno, oh tú eres digno. Oh Señor, si tienes ser, si tienes ser, si necesitas, si estás directo, si sientes que no puedes más, si ha llegado al final de tu camino, si sientes que el mundo se ha derrumbado, Si sientes que todo te ha caído encima, el trabajo y tu familia, o tu casa, tus pertenencias, todo se ha ido, pero el Señor te dice, hijo mío, aquí yo estoy. Solo yo te daré, solo yo te entregaré, lo que necesitas, lo que tanto quieres, lo que tanto me pides, solo yo te lo daré. Oh, es por tu Espíritu, por tu Espíritu Santo, solo es por tu Espíritu Santo, solo es por tu Espíritu Santo, que hoy yo estoy de pie. Quiero más de tu Espíritu Santo, quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Velo caer, eso anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor, quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Velo caer, Señor, eso anhelo yo, oh, 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 oh. Por tu amor y tu presencia en este lugar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí tenemos, oh, 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 Sigue adorando, sigue exaltando al Señor, sigue adorando, donde sea que te encuentres, dile Señor dame fuerzas para adorarte como escala. Cuando no hay fuerzas para seguir, y como llegan, cuando no existe solución, y hay un silencio en medio de mi aflicción. En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Radio, como escala, cuando sientes que ya no tienes fuerzas para seguir. Oh, para seguir, oh Señor, como llegar, cuando yo siento que no existe solución. Y escucho solo silencio en medio de mi aflicción. En mi desesperación, Señor, yo busqué y busqué y busqué. Y no encontré a nadie que me ayudara, que me diera la mano y me levantara. Pero tú hablaste, yo caminé, porque tú me dijiste, vienes, tú llegarás. Oh, Señor, tú hablaste, oh Señor, tú hablaste a mi vida. Hoy en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Pero tú hablaste, Señor, pero tú hablaste a mi vida. Señor, tú hablaste, Señor, yo caminé, porque tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste a mi vida. Pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas, yo alcanzaré. Y yo llegaré, venlo, dile, Señor, yo venceré, lo que alejaste, yo derribaré. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste. Yo caminé, Señor, tú me diste una palabra, ¿cómo no creer en ti, Señor? ¿Cómo no creer en tus promesas? ¿Cómo no creer en tus promesas? Yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas, yo alcanzaré. Yo llegaré, Señor, yo llegaré, Señor, yo venceré, los grandes y canté. Dilo conmigo, Señor, yo lo derribaré. Porque tú hablaste, porque tú hablaste. Porque tú hablaste. Alguien que pueda decir, porque tú hablaste, Señor. Yo caminaré. Yo caminaré. Gloria a Dios, Dios bendiga a todos los que han entrado en la, que lo han compartido, que han dejado un comentario, que han dado like, veo muchos corazones. Gracias por ese apoyo hermoso. Quiero adorar con esta canción que... Es viejita, pero una canción hermosa. Ah, la voy a cantar ahora, a ver, a ver. Ok. Qué fácil es decirte Dios del cielo Y llamar en tiempos de necesidad De la voluntad Hacer tu voluntad Sueño y anhelos Me rindo hoy ante Tu alta Qué fácil es decirte Dios del cielo Y llamar en tiempo de necesidad Hacer tu voluntad, sueño y anón Me rindo hoy ante tu altar Establece tu orden Ven, gobierna mi casa Toma mi corazón Siéntate a reinar Te declaro Señor Dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Amo esa adoración Ven, gobierna mi casa Toma mi corazón Siéntate a reinar Te declaro Señor Dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad El link lo tengo en mi página Cuando le dan a mi perfil Está ahí Me pueden buscar por Janet Mendes en YouTube Y también va a salir Ahora mismo Ahora mismo Estamos a los 17 mil subscribers Alguien que me ayude Vamos a ayudar a este canal de YouTube A llegar a los 20 mil Así que compártelo con tus amigos Así que compártelo con tus amigos Con tus familiares El canal Para que vayan a suscribirse De uno en uno Nos vamos uniendo Y la adoración puede llegar Al mundo completo Yo sé que el Señor Toca los corazones profundamente Hoy recibí un testimonio De una chica Que ha estado pasando por depresión Y otras cosas más Y me dijo que En el momento que le dio Un pensamiento de suicidio Abre su teléfono Y ve que una amiga Le mandó el video Donde estoy cantando Vasija quebrantada Y ella dijo que Esa canción Le ministró Y ella pudo salir De esos pensamientos Y volver a sentir Esa conexión fuerte con Dios Entonces compártelo Con un amigo Tú no sabes Por qué está pasando Tus amistades Ni tus familiares Y un video Que tú le mandes Puede llegar a su corazón En ese momento Así que si un video Te ministra a ti Mándaselo Compártelo con ellos Porque de verdad Sirve de testimonio Escuchar Quizás en meses Meses después Quizás te digan Sabes que Un día me mandaste un video Y me libraste De la muerte O me libraste De hacer algo Que no iba a ser bueno Quizás Vayan a caer En un pecado O tentación Y les llegue ese momento Ese video Y solo Dios sabe El momento Que el usa Para tocar los corazones Gloria a Dios No te vayas No te vayas Aquí tenemos Varios Ok Creo que El 90% Quiere que yo cante Vasija quebrantada Vamos a ver En los comentarios Mande un corazón Verde Si quieres que cante Vasija quebrantada Gloria a Dios Por aquí voy a estar Buscando algo Gloria a Dios Un corazón verde Para los que quieren En la canción Vasija quebrantada Gloria a Dios Santo Ok Estoy viendo mucho Coracios verdes Yes I love that song Dice Belinda Sarai Always ministers to me Ahí tenemos Mexican Asian Daniela Brew Ellie Coates Melendez Isamery Daniela Obvio Cindy Rubena Lela Muchos corazones verdes Mandó nuestra Lela PR Esmareli Cesarina Diarios Versos Albertín Jennifer Yaxi Zavala Isis Vásquez Gloria a Dios Wow Cuantos corazones Mandó Valentina Jera Di de Yeshua Carolina Corazones verdes Camila Ok Kimberly Ok Nos vamos con Vasija quebrantada Mi gente Última canción Gloria a Dios Si tu presencia Conmigo no va Alfoiris Ok Vámonos con Vasija quebrantada Si llegamos a la 200 views Guardo el live Alfarel Pero estás aquí Y hoy con mucha pena Vengo a ti Sé que hace mucho No te hablo Pero estas heridas Ya no aguanto Poco a poco Me alejé Y de la rueda Yo me aparté La soledad Y de la rueda Ha sido mi cobija Señor Te extraño Padre Alfarel Pero estás aquí Pero estás aquí Hoy con mucha pena Vengo a ti Sé que hace mucho No te hablo Pero estas heridas Ya no aguanto Poco a poco Me aparté Y de la rueda Yo me alejé La soledad La soledad Ha sido mi cobija Vea sin falta Tus caricias Dilo conmigo Señor Yo soy una vacía Quebrantada Soy un instrumento Procesado Y aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Yo soy una vacía Quebrantada Yo soy un instrumento Procesado Aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Señor Tú le das forma A este barro Aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Oh Señor Mira lo alejada Que estoy Tengo días Que no me he arrodillado Sé sincero Con el Señor Y dile Padre Yo sé que hace Mucho tiempo No te hablo Sé que hace Mucho tiempo No he comunicado Contigo Señor Te extraño Te extraño Padre Te extraño Tanto 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 Mira como Me he alejado Pensé que Me habías Abandonado Pero el Señor Te dice Hijo mía Aquí yo estoy Solo estoy Solo estoy Esperando El momento Que me digas Padre Aquí yo estoy Tómame De nuevo Abrázame En tus alas Señor Yo necesito Sentir Tu calor Padre Padre Te extraño Oh Padre Te extraño Dile Señor Te extraño Extraño Sentir Tu presencia Extraño Sentir Tu presencia No te alejes De mi Señor No te apartes De mi Espíritu Santo Aquí yo estoy Me rindo Completamente Aquí yo estoy De nuevo De nuevo De nueva Aquí yo estoy Señor Rompeme y hazme De nuevo Rompeme y hazme De nuevo Señor Yo soy una vacía Quebrantada Soy un instrumento Procesado Había momentos Donde no entendía Había momentos Donde yo decía ¿Por qué Señor? ¿Por qué Lo terministe Señor? ¿Por qué? Señor ¿Por qué? Señor ¿Por qué? Y Él solo me dice Tú eres una vacía Quebrantada Tú eres mi instrumento Procesado Y aunque no entiendas Lo que pasa Es porque yo le estoy Dando forma Yo te estoy dando forma Dice el Señor Yo te estoy dando forma Aunque llores Aunque te quebrantes Aunque el proceso Te parte El Señor te dice Escucha mi voz El Señor te dice Te estoy quebrantando Porque para ser Inquebrantable Primero Dios Tiene que quebrarte Para ser Inquebrantable Para ser Inquebrantable Primero Dios Él tiene que Quebrarme Él tiene que Quebrarme Oh Él tiene que Quebrarme Él tiene que Quebrarme Él tiene que Quebrarme Aunque no entienda Él tiene que Quebrarme Aunque no lo entienda Aunque no lo entienda Aunque yo no quiera No es mi decisión Yo le entregue Mi vida al Padre Yo le dije Señor Haz conmigo Como quieras Le dije Señor Me entrego Rompeme Y hazme De nuevo Soy lo que Dios Quería ver Adora conmigo Y dile Señor Tú eres lo que Yo quería ver Padre Tú eres Señor Tú eres Padre Señor Mi Dios Dile Señor Aquí yo estoy Padre A pesar de Todas las Tentaciones Señor De todas las Triculaciones Señor Todo Señor Lo que he tenido Que atravesar Aquí yo estoy Señor Aquí yo estoy Adorando Tu nombre Padre Dile Señor Quebrántame Padre Aunque el proceso Sea duro Padre Señor Pásame Por el fuego Señor Refíname Como el oro Padre Proceso Es necesario Que pases Por un Proceso Serás probado Como el oro No es un juego Yo soy el que Te está pasando Por el fuego El Señor Te dice Proceso Es el que Uso Para mordear Tu carácter Sin este Nunca Lo prometido Podré Entregarte Ya falta Poco Sin retroceso Sigue Adelante Dile Señor Yo voy a Seguir Adelante Aunque me Cueste Aunque yo Sienta Que me Muero Aunque Sienta Que no Pueda Más Yo no Moriré Yo no Moriré Yo no Moriré Señor Tú me Sostienes Yo soy una Vacía Quebrantada Soy un Instrumento Procesado Aunque no Entienda Lo que Pasa Cristo Le da Forma A este Barro Yo soy Una Vacía Quebrantada Yo soy Un Instrumento Procesado Y aunque No Entienda Lo que Pasa Cristo Le da Forma Oh Cristo Le da Forma A Este Barro Gloria a Dios Gracias Señor Por este Momento Hermoso Vamos A concluir Este Live Con Una Oración Para Todos Ustedes Que Estén En Sus Habitaciones En Sus Carros En La Sala Donde Sea Que Te En Tres Si Estás Con Tu Familia Con Tus Amistades Si Hay Alguien Que Hoy Ha Dicho Padre Yo Quiero Que Tú Me Quebrantes Señor Quiero Sentir Ese Quebrant Santamiento Precioso Que Tu Espíritu Santo Nos Da Porque El Espíritu Santo Es El Que No Quebranta El Es El Que No Moldea El Es El Que Rompe Todo Lo Que Hay En Nosotros Que No Le Agrada Al Señor Y Y Y Cuando Le Damos Al Señor El Permiso De Entrar Y Romper Y Hacer Como Él Quiera Vas A Ver La Diferencia En Tu Vida Vas A Sentir La Diferencia Cuando Te Arrodilles Si Le Digas Aquí Yo Estoy Señor Quebrantame Tu Presencia Yo No Quiero Señor Siempre Estar Llorando Por Mis Problemas Si No Quiero Estar Llorando Por Tu Hermosa Presencia Quiero Sentir Esa Hermosa Presencia Y El Señor Te Va Envolver En Esa Presencia Como Nunca Así Que Si Hay Alguien Aquí Hoy Que Ha Decidido Decirle Al Señor Esta Noche Quebrantame Señor Quebrantame Como Nunca Antes Padre Hazme De Nuevo Señor Que Cuando Yo Termine Este Live Puedas Ir Y Arrodillarte Ante El Señor Y Tener Un Momento De Intimidad Con El Padre Que No seas Igual Mañana Ni El Resto De Tu Vida Que Hoy Tú Decidas Cambiar Tu Vida Y Decirle Al Señor Quiero Vivir Para Ti Señor Y Solo Para Ti Quiero Serte Fiel Oh Yo Quiero Serte Fiel Quiero Serte Fiel Los Que Quieren Serle Fiel Al Señor Déjame Un Comentario Dile Quiero Serte Fiel Señor Quiero Que Me Quebrantes Así Puedo Orar Por Todos Ustedes Gloria a Dios Mientras Estén Escribiendo Voy A Cantar El Coro Gloria a Dios Yo Soy Una Vasija Quebrantada Soy Un Instrumento Procesado Y Aunque No Entienda Lo Que Pasa Cristo Le Da Forma A Este Barro Yo Soy Una Vasija Quebrantada Soy Un Instrumento Procesado A veces Yo No Entendía Lo Que Pasaba Pero El Señor Me Traía Paz Yo Soy Una Vasija Que Ha Sido Quebrantada Que Ha Sido Moldeada Que Ha Sido Pasada Por El Fuego Que Ha Tenido Que Pelear Grandes Batallas Dile Señor Yo Quiero Serte Fiel Que Brantame En Tu Presencia Quiero Serte Fiel Oh Padre Adora Conmigo Yo Soy Una Vasija Quebrantada Soy Soy Instrumento Procesado Aunque No Entienda Lo Que Pasa Cristo Le Da Forma A Este Valor Aunque Aunque No Entendemos Señor Aquí Estamos Para Hacerte Fiel Solo A Ti Gloria a Dios Aquí Tenemos A Sephora Fernández A Chelsea Alas Quieren Sele Fiel Al Señor Adana Jennifer Scarlett Gloria a Dios Gloria a Dios Mirelis Johanis Vamos A Levantar Esa Oración María Gracias Jesús Oh Señor Aquí Estamos Padre Señor Levanta Una Oración Para Todos Aquellos Padre Que Se Encuentren Señor Detrás Del Teléfono Señor Que Quieren Serte Fiel Padre Señor En Este Día Que Señor Dicho Y Han Decidido Hoy Señor Que Quieren Serte Fiel Señor Que Quieren Entregar Quieren Entregarte Todas Sus Cargas Señor Todos Sus Problemas Todo Señor Lo Que Yo Esté Estén Pasando Hoy Han Dicho Padre Quiero Serte Fiel A Pesar Del Proceso A Pesar De Los Problemas A Pesar De La Familia Del Trabajo Señor De Todo Señor Ellos Hoy Han Decidido Padre Tomar Señor Los Caminos De La Salvación Señor Tomar El Camino De La Fidelidad A Ti Padre Señor Y Te Pido Señor Que Tú Le De Fuerza Señor Que Tu Espíritu Santo Llene Su Habitación Donde Sea Que Se Encuentren Que Tu Espíritu Santo Llene Su Corazón Que Tu Espíritu Santo Ahora Señor Quebrante Ese Corazón Que Ha Dicho Señor Hoy Quiero Serte Fiel Quiero Ser Quebrantada Quiero Sentir Tu Presencia Señor Así Que Hoy Espíritu Santo Yo Creo Señor Que Tú Hoy Señor Has Llegado A Esas Habitaciones Señor A Esas Personas Que Hoy Señor Han Tomado La Decisión De Serte Fiel Padre Gracias Jesús Así Señor Como Tú Le Dijiste Señor Gracias Jesús Que Guarás Señor Gloria Dios Así Que Cada Uno Señor Que Hoy Ha Dicho Que Quiere Ser Quebrantado Padre Tú Hoy Entras En Su Corazón Y Tú Quebrantas Padre Tú Rompes Señor Tú Llenas Señor Su Habitación Esa Atmosfera Señor Tú La Llenas De Tu Gloria Y De Tu Presencia Señor Tú Traes Paz Y Tranquilidad Señor A Cada Mente Señor Que Puedan Descansar En Señor Y Saber Que Todo Va Estar Bien Gloria a Dios Amén Gracias Señor Y Gracias A Todos Ustedes Por Estar Aquí Conectado Conmigo Por Su Apoyo Comparten Este Video Voy A Guardar El Video Y Lo Voy A Subir A YouTube Así Que Vayan A Suscribirse A Mi Canal De YouTube Diana y Natalie Pueden Buscarme En YouTube También Como Diana Méndez Dios Bendiga Que Tengan Una Noche Bendecida Un Día Bendecido Cualquier Hora Que Sea Donde Sea Que Se Encuentren Gloria A Dios Tenemos Cosas Grandes Tengo Unos Secretos Que Les Voy A Contar Estaré Grabando El Video De Mi Canción Alguien Que Me Mande Un Como Se Dice La Emoji Celebrando Déjame Ponerlo Aquí El Emoji Celebrando Que Voy A Estar Grabando Ese Video Así Que Sale Pronto La Adoración Adorale Estoy Súper Súper Emocionada Ya De que Ustedes Escuchen Esa Oración De Cantarla Y De Ministrar Y Yo sé Que El Por Estar Acompañándome En Este En Esta Jornada De Mi Vida Que El Señor Abierto Tantas Puertas Y Tantos Caminos Promesas Que Se Están Cumpliendo En Mi Vida Gracias A todos Ustedes Que Me Han Apoyado Sé Que Cuando Sale La Canción También Me Van A Apoyar Grandemente Un Abrazo A Todos Ustedes Donde Sea Que Se Encuentren Sé Que Estaba Un Poco N. A. Pero Aquí Yo Estoy Gloria a Dios Dios Bendiga Cindy Entonces Les Dejo Con Esta Adoración Vamos A Terminar Con Esta Adoración Ya que Estábamos En El Tema De La Fidelidad En Totalidad A Ti Yo Rito Mi Alma Y Corazón No Tengo Nada Más Que Dar Tómame Aquí Yo Estoy Tómame Tómame Tus Brazos Cristo Toma Mi Vida En Tus Manos Y Haz De Tómame Lo Que Tú Quieras Tómame Aquí Yo Estoy Dios Bendiga Tóm Tómame